Entonces la idea de la estrategia financiera es que incrementemos cada vez más la inversión o los soles en nuestro país para estas acciones de prevención y reducción de riesgo bajo la hipótesis que ello va a tener como una consecuencia que se reduzca el recurso que tenemos que luego, cuando hay situaciones como las que están pasando ahora y pasamos en 2017, tengamos que reorientar lo que teníamos que hacer en el desarrollo para hacer intervenciones de respuesta, de rehabilitación y de reconstrucción. Nosotros estamos en pleno, supuestamente, proceso de reconstrucción y ya se nos vino otro nivel. Entonces, este es un ciclo perverso que nunca va a acabar. Entonces la posibilidad de que estas estrategias financieras sirvan para esto ya está repalada en el reglamento de Sinajera en el artículo 31. Ahora, en el marco de estas estrategias financieras, todo lo que se tenga que hacer en materia de prevención y reducción de riesgo, basado en la estimación del riesgo e inclusive las acciones de corto plazo que tienen que ver con preparación, se embarcan en el presupuesto por resultados. Bueno, esto lo maneja también la gestión pública, lo maneja mucho la sala de planificación y presupuesto. Hace años atrás estamos trabajando en el marco de una gestión por resultados y el presupuesto, bueno, la orientación es que el presupuesto no siga mandando, que todavía no cambia esta figura, pero que el presupuesto sea un medio, ¿no?, para lograr resultados. O sea, ya no deberíamos estar escuchando autoridades que hablen de N millones de soles, sino estaríamos hablando de autoridades que digan estos son los cambios con estos N millones de soles.